Sí, sí, la verdad que un día muy especial para todo el tenis argentino. Por ahí lo de Nadia por Oscar sí es como una gran sorpresa. Si bien se veía que su nivel ya estaba para apuntar más alto, pero bueno, quizás nadie se imaginaba a unas instancias tan altas en un gran slam. Y lo del Peque, bueno, era un poquito más predecible. Ya estaba listo para dar un salto, ya ha estado muy cerca y bueno, hoy aproveché su chance, así que muy contento también por él. Sí, sí. Damián, antes de empezar a hablar más en detalle de Nadia y del Peque, primero te quiero preguntar por tu situación personal. ¿Qué es de la vida de Damián Patriarca? ¿Por dónde anda, Damián? Bueno, este año estoy mezclando un poco. Si bien estoy radicado acá en Paraná, porque tengo la escuela de tenis acá en El Plumazo con varios chicos, también algunos de competencia y otros que se están insertando en el profesionalismo. Y bueno, este año también empecé a trabajar en Estados Unidos con Mario Saka. Es una jugadora profesional que tiene un buen proyecto. Y bueno, comencé en enero, estuve varias semanas. Y bueno, me iba a volver en marzo, pero con esto de la pandemia se cancelaron muchos torneos y cambiaron un poco los planes. A ver, sos entrenador de Mari Osaka, no Mario, Mari Osaka, que es la japonesa hermana de Naomi Osaka, que es la actual número 3 del mundo. Es así. Fue número 1 el año pasado. Sí, sí, así es. Sí, ahora está número 3 la hermana, pero bueno, tiene un gran nivel y es como que está llamada a ser la próxima número 1 nuevamente. Está bien, está bien. Che, Damián, vos que la conocés muy bien, que estás atento a todo esto de lo que está pasando en el tenis argentino. ¿Por qué es tan importante? Explícale a la gente, ¿por qué es tan importante tener a dos tenistas argentinos en semifinales en Roland Garros? ¿Qué significa Roland Garros en el tenis? Y bueno, es uno de los cuatro Slam de los torneos más grandes. Sobre todo en Argentina, para nosotros es el más especial. Siempre uno sueña de chico con jugar Roland Garros, porque es la superficie que uno se cría de chiquito, es la superficie preponderante de todos los jugadores argentinos. Entonces uno siempre tiene esa ilusión. El polvo de ladrillo. Cada gran Slam tiene su encanto, pero Roland Garros siempre es el torneo que más alegría por lo general nos ha dado los argentinos. Claro, claro, sumamente especial. Y ahí estamos viendo imágenes de Nadia Podroska. Hablame un poquito de ella. Contame lo que es Nadia Podroska, que antes de arrancar Roland Garros era número 131 en el mundo y que está dando el gran golpe a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, claramente. Si bien ella ya había estado en un ranking parecido hace dos años, cuando era bastante joven también, y por algunas lesiones tuvo que parar bastante tiempo y este año, o el año pasado, mejor dicho, se fue reinsertando nuevo en el circuito. Todos lo que la vimos jugar o lo que la venimos siguiendo un poquito o el circuito femenino, sabíamos de la proyección y sabíamos que tarde o temprano iba a estar ahí arriba. Lo que fue una grata sorpresa es que ya está en semifinales de Roland Garros y bueno, conociéndola y su temperamento, no creo que se conforme. Creo que va a ir por todo. Claro, claro. Bueno, ¿y a quién debería enfrentar? ¿Cómo, Rolo? ¿A quién debería enfrentar, Damián? Bueno, ahora juega contra una joven de 19 años que es una eslovaca muy buena, que está 50 en el ranking. Ella hoy le ganó a una que está número 5 del mundo, así que fue el mejor triunfo de su carrera. ¡Guau! Pero bueno, tiene una rival difícil, pero una semifinal bastante abierta, así que creo que va a tener sus chances. Rolo, Rolo, déjame contarle a la gente también, y Damián le va a agregar datos, que Nadia tiene a entrenador, dos entrenadores, pero uno de ellos es Juan Pablo Guzmán, que si bien nació en Buenos Aires, estuvo mucho tiempo aquí en la ciudad de Paraná. Ah, mirá. Actualmente, Juan Pablo Guzmán es el entrenador de Nadia, y bueno, vos lo conocés bien, Damián, al entrenador de Nadia. Sí, 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 Juanpi se crió acá con nosotros, jugó muchos años, vivió hasta los 14, 15 años acá en Paraná, y después se volvió para Buenos Aires, también sobre todo para empezar su carrera como profesional. Juanpi también fue un gran jugador, tuvo muy buen ranking de ATP, y ahora está enradicado en España, y la entrenan a Nadia hace dos o tres años junto a Emiliano Redondi, y viajan juntos, y hacen base ahí en Alicante, España, que para las mujeres es una buena base, porque no hay tantos torneos acá en Sudamérica, entonces se instalan mucho ahí por Europa. Exactamente. Así que bueno, algo de Paraná tenemos entonces ahí en esa relación con Nadia Podroska, y bueno, su técnico. Pablo. Juan Pablo Guzmán. Sí, Rolo. Me dejás preguntarle algo a Damián, como apasionado y bueno, ha llegado al tenis, te hago una pregunta, voy a iniciar con vos una encuesta, porque se me ocurrió algo en la cabeza hace pocos días, y lo inicio con vos, que sos del mundo del tenis. Los partidos como el de hoy de Joasman, ¿cuántos? Cinco horas. Cinco horas. Los partidos largos, tan largos, a vos, con una mano en el corazón, sinceramente, ¿te gustan verlos, seguirlos, o preferís que se resuelva todo más rápido? Yo particularmente, para mí es eterno, yo cambio, me aburre. Bueno, pero... Sí, por ahí, por ahí los primeros sets, como el partido es tan largo, o los primeros games, sobre todo, por ahí, uno lo ve un poco de reojo, pero, pero bueno, los grandes partidos, o los partidos que marcaron la historia del tenis, se han jugado cinco sets, y son en los grandes slams, entonces, creo que a la larga, eso va a ser muy difícil de cambiar, y, por ahí te pasa, quizás en algunos partidos, en las primeras rondas, o en las instancias preliminares, pero por ahí una semifinal, o una final de un gran slam, cuando se enfrentan Federer, Nadal, Yoko, bicho, bueno, ahora está el Peque ahí, que es un argentino, estuvo Delpo muchas veces, uno quiere que sea el partido largo, así que, tiene sus pros y sus contras. Y como entrenador, Damián, ¿qué tal? Liliana Sáchez, te saluda. Como entrenador, ¿qué se recomienda a los deportistas, cuando están frente a ese tipo de desafío, de un partido tan largo? Hoy, por ejemplo, el Peque le reclamaba a Chela, creo, le decía, dejá de decirme, vamos, y decime algo, que me ayude a ganar el partido, le decía, en el medio del partido. ¿En serio? No lo vi eso. Qué personal. Y eso fue, por ahí, es una situación límite, donde el jugador está bajo mucha tensión, y bueno, y se descarga, suele descargarse un poquito, con el que está afuera, uno, dentro, dentro de la línea del respeto, es bastante normal. Yo creo que igualmente, después le debe haber pedido unas disculpas, a Chela en el vestuario. Claro, me imagino. Pero, ¿qué se recomienda a los deportistas, en esa instancia, que me imagino que están bajo muchísima tensión? Y siempre, siempre lo que uno le dice desde afuera, es realmente, depende del momento, porque uno tiene una planificación del partido, hay una estrategia, hay una táctica, y después, dentro del mismo partido, pasan muchas cosas. Por ahí, anímicamente, por un momento, te bajás un poquito, como le pasó a Schoerman, en esos momentos, que perdió chances muy claras, para marcar una diferencia en el partido, y bueno, por ahí, lo que el jugador espera, es algo muy específico, una táctica, o solamente, se quiso descargar. Sí. Y en el caso, si lo comparás con Nadia, yo no tengo ni idea, pero lo que estuve escuchando, acerca de los comentarios, es que se demostró, se demostró muy segura, desde el comienzo, y hasta el final del partido. Sí, yo no lo pude, no lo vi entero, al partido, vi el tramo, vi el tramo final, y después vi el resumen, pero sí, viene, Nadia viene ganando, con bastante contundencia, casi todos sus partidos, eso también es, es como que algo, un poco sorprendente, también, porque si bien, tiene el nivel, para hacerlo, pero la verdad, que hoy, fue de punta a punta, que ganó el partido, sin ninguna duda, y bueno, se ha mostrado, mucho temple, no llegó a ninguna situación, límite, como estuvo el PQ hoy, así que bienvenido, para eso, para eso, perdón Nico, mi asistente me dice, que va ganando Nadal, 2 a 0, que sería el rival de Jordan, sí, 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 va ganando 2 a 0, sí, claramente, va a ganar Nadal, así que, va a ser una, una muy buena semifinal, Damián, ahora, un partido de 5 horas, ¿cómo hace, para recuperarse un jugador, para volver a otro, después, digo, sacarte ese partido, pensar en el que viene, y se debe analizar, preparar de distintas maneras, porque vení de jugar 5 horas, el físico no va a responder, la misma manera, mucha banana, claro, sí, obviamente, o sea, si bien en la parte física, hay rutinas que ayudan mucho, pero también en esos momentos, lo que se trata de preparar, sobre todo, es un poquito la cabeza, de convivir con, con dolores, con molestias, que siempre las hay, y sobre todo, después de partidos tan largos, y bueno, se apunta un poquito a eso, ahora, Schoerman tiene una ventaja, que tiene dos días de recuperación, no uno como, como es normalmente en los Grand Slam, así que creo que eso, le va a jugar un poco a favor, igualmente, con Pico, eso es en Singapur, en una exhibición, con Pico, eso fue a fin de año, y al año siguiente, yo empecé a trabajar oficialmente con él, con él, claro, vos sos muy amigo de Pico Mónaco, y qué es estar en Rolanda Ross, en Wimbledon, en el abierto de los Estados Unidos, bueno, vos lo acompañaste a Mónaco, qué es estar ahí, en el nivel máximo superior, del tenis, cuando vos estabas ahí como entrenador de él, y tenías que enfrentar a un top ten, ¿qué hacíamos? ¿lo mirabas como entrenador, o en algún momento decías, mirarle estoy, estoy al lado de los fenómenos? Sí, sí, en ese momento, no se disfruta tanto, como, como uno lo hace después, en el, o sea, más adelante, o ve el tiempo que pasó, en ese momento, uno está muy atento, a lo que tiene que hacer, a estar con el jugador, a ver a los otros jugadores, para armar las, las tácticas, y las estrategias, y estar en el día a día, en el jugador, a veces podés, cuando terminás el día, podés quedar a verte algún partido, que te interesa, o por ahí cuando jugás Federer, o Nadal, que normalmente juegan, en los horarios de noche, pero, pero no tenés tanto tiempo, para eso, obviamente, que los Grand Slam, es, es un mundo diferente, es lo máximo del tenis, es, es muy distinto, a lo que son, los otros torneos, sobre todo, por la, por la concentración, la intensidad, de los mejores, que son los que te marcan, la diferencia, Nadal, o Yoko, o Bicho Fer, no tienen el, el mismo enfoque, en los Grand Slam, que en el resto, de los torneos.